El Moreno Venezolano Bienvenido ¿Cómo tú estás Moreno? Bienvenido Estoy feliz de estar aquí Antemano, agradecer Que estoy cumpliendo un sueño Compartir asiento Con figuras de tanto peso Y con una capacidad Tan probada como la de ustedes Gracias por la oportunidad Gracias a ti Moreno Lo de la capacidad, vamos a ver Pero el peso no tenemos ni uno Yo no estoy abalado de una cuarta libre No, yo lo digo con el gordito Ah, ya entendí Hace no tiene pesos, tiene dólares Hace cuánto tú llegaste al país Y por dónde tú llegaste al país No, no, la haitiana no es pliento Yo vine de Venezuela Por el aeropuerto de Dajabón ¿De qué parte de Venezuela tú eres? El de Ollonegro Por el aeropuerto de Dajabón ¿Y en Dajabón en el aeropuerto? Tú ahí, en tu último día Ah, ¿dónde? ¿En Dajabón? Dajabón Ah, pues tú no sabes, ve Pero es que tú no viniste en tu último día No, es lo primero Espérame, yo estoy confundido ¿Y cómo se aterrizó? ¿En qué avión tú viniste? Un avión deja su cama larga Pero no, es lo primero ¿Póndas a vos? Póndas a vos Es lo primero de la clase Yo vine Ah, tú viniste alante Alante no Entre la cama y la cabina Porque por el medio no revisa ¿Tú sabes? ¿Hace qué tiempo? ¿Qué años tú viniste? Mira, cuando yo vine del país ¿Quién era el presidente cuando tú viniste? Fernández ¿Fernández? Sí, de ahí viene mi nombre y mi apellido ¿Cómo así? O sea, mi nombre es Quiende Unil Pies Fernández ¿Reina? No, Reina no Fernández Porque esa es la de gobierno en el momento Si yo me la sabía, me ponía bien a Dios No venía ningún haitiano contigo No, no, gracias a Dios ¿Ustedes saben qué? El moreno venezolano El moreno venezolano Al de Tarres Es un analista Es un analista fino De temas De temas sociales y políticos también Y migratorios también Y migratorios No, él es un practicante De temas migratorios Y él Te dio una pasantilla viviente Él nos había expresado Praticante Él nos había expresado su intención De poder participar Él de verdad Él quería venir a política Qué bueno que Hansel Le extendió la invitación Él estaba en finanzas con humor ¿Verdad? Así es Que yo no sé Porque ahí se habla de finanzas O de humor Es que él está bien Él hizo los dos Él habló de Con humor De lo más que está en su finanza ¿Cuál es la comida? La comida No, no, no Un programa de cómo están Hansel Seguir mal La pregunta Para seguir con la dinámica Me interesaría la opinión De un venezolano En donde hay un régimen ¿Quién? Él es moreno venezolano Eso es lo que él dice Allá tiene un régimen Que no puede ser Estalogado como democrático Pero Me trae a tu perspectiva Para aterrizar la pregunta Sobre Sobre la República Dominicana ¿Cómo tú ves que va Que va el gobierno? ¿Cómo tú ves que va el país? En realidad Yo Yo pienso Que este segundo Pelíodo de gobierno Del presidente actual Es lo que va a definir Lo que realmente es El Estado Dominicano De la actualidad Porque El gobierno El primer gobierno Yo siento Que se habló mucho de eso Que se usó mucho Como excusa Pero es bien sabido Que venía de una pandemia De muchos cierres De muchas cosas Que habían quebrado Y gracias a papá Dios Salió adelante Y empezaron a desarrollar Muchos proyectos Que fue lo que le dio En paso A tan arrolladora victoria En estas elecciones Que por cierto Felicidades a mi presidente Pero tú está naturalizado ¿Tú votaste? ¿Tú votaste la elección? ¿Por qué tú votaste? ¿Tú votaste? Por el presidente Él lo felicitó Él lo felicitó Él lo felicitó Él se ve equivocada ahí Él le caíte bien a Edwin ¿Tú entiendes a ver? Sí, no, no El palacio Mira, lo estás llamando Lo fui a buscar allá abajo ¿Quién te está llamando? No, completamita ¿Cómo? No, pero eso se va a resolver Ahora Lo mismo te llamaron a ti Después Te dejamos una cosa ¡Uh! ¡Todo es un motor! ¡Uh! ¡Explique, ojalá! ¿Cómo? No, completamita No anda gente ¿Cómo un motor? Moreno, pero ¿Eh? Ah, te estás llamando Lo completamita Sí, sí O conduciendo Y cuando te llames Tú estás conduciendo O el canal del motor Anda manejando No conduciendo Depende Si lo andas manejando ¿Y siendo otra? Depende Depende del motor Que sea también No, además Puede tener un chofer Y atrás ¿Y dónde tú aprendiste francés? ¿Eh? ¿Dónde tú aprendiste francés? No, yo no sé hablar ¿Cuántos idiomas tú hablas? Depende Yo hablo español Ajá Eh Sibaeño Sibaeño Sí, corraí ¿Y el que se habla en la guayra? Corraí Corraí ¿Y el que se habla dónde? La guayra ¿Y el que se habla en la guayra? ¿Y el que se habla en la guayra? Mira, y tú no hablas Tú hablas león No, yo no hablo a cleol Yo no sé Ando hablar a cleol Es un idioma natural De los mulenos En Venezuela Se habla español Clarito Y depende de dónde tú estés Claro Si tú estás en Caracas Claro ¿Y cómo tú estás juntas Con tu familia? Eh Tú sabes lo que es Deja viajar para allá atrás No, man ¿Qué? Eliseo, estas preguntas Para el Moreno No, yo estoy Tu familia Hay mucha gente blanca, ¿verdad? Sí, sí ¿De qué color son? Yo soy el más blanco En la familia actualmente Sí, blanco de ataque Sí, sí Mira, ¿por qué tú crees que Abel perdió? Ey Porque creció Abel Martínez No era lo suficientemente pesado Ajá Como para ganar esa selección Ya Entiendes Por ejemplo, cuando se habló de El debate Del señor presidente actual Con el presidente Leonel Fernández Todo el mundo dijo Bueno Porque el alquimismo Con el que creció Leonel Fernández Como el presidente Más capaz de Latinoamérica Le daba Ah, ¿por qué tú no te vas a cambiar Ese apellido? Le daba el peso No le había nada Para competir Con el señor presidente Luis Abinadel ¿Y qué tú vas a hacer ahora Con ese apellido de Fernández Que tú tienes? ¿Te va a quedar Con el apellido de Fernández? No estamos negociando A decir que estamos Mira En República Dominicana Abrimos política Sí, sí, sí Sí, vamos a hablar de política Sí, vamos a hablar de política ¿Por qué no política? Tú sabes que En República Dominicana La gente entiende Si tú sales ahora mismo A preguntar ¿Qué es política? La gente naturalmente Te va a decir ¿Qué es robo? ¿Qué es mentira? ¿Qué es engaño? Y eso es como Hay una palabra que usa El sector eclesiático Que apotasía Una apotasía Donde a lo bueno Se le llama malo Y a lo malo Y a lo malo Y a lo malo O sea, a ti te gusta Tú tienes algunas inclinaciones políticas Sí, me gusta Incluso Nosotros Yo siento que Por el alquimismo Con el que he crecido La mala política Afectaría a mi carrera Pero Yo siento que Política es gestión Política es ayuda Política es trámite Y nosotros Desde nuestra base Lo venimos haciendo ¿Tú crees que influyó en Abel? Porque tú sabes que Abel Tenía una política migratoria Definida Al menos en su discurso Contra la migración ilegal ¿Tú entiendes que eso le afectó? ¿Cómo te explico? En República Dominicana La gente no es racista El pueblo dominicano Es más clasista Que es racista Realmente Tú puedes venir de Arabia Si tú tienes un par de pesos Tú estás bien Bienvenido Ahora tú puedes ser más lindo Pero si tú estás desgranado ¿Tú me entiendes? Hay que ver Eso se llama aporofobia El odio Entonces El que Abel Haga recurrido A la política migratoria Incluso eso le daba Hasta un plus Porque no es mentira Que la mayoría Del pueblo dominicano Está en contra De que El país sea habitado Por nacionales extranjeros Que estén en huya ¿Entiendes? Sobre todo Estamos votando Para que la Lo dijiste al revés Lo dijiste al revés Por persona en olla Que resulta en ser extranjeros Ok Sí 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 Pero dale Entonces Ya hablando en serio No había despertó esto No, no, no Ahorita estábamos en Chercha Entonces Mirando el conflicto Que hay En tu país de origen Coge el que tú quieras Venezuela Coge el que tú quieras Coge el que tú quieras Tú tienes que hablar Leal del mercado Petrolero ¿Tú tienes algún Algunas aspiraciones Algunas aspiraciones Más allá De 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 una diputación Algo A ti te gustaría En algún momento Ocupar La primera magistratura De uno de tus dos países De origen Coge el que tú quieras No, no, no No me gustaría Porque Es bien sabido Que quien no radica En el país Por la historia Está comprobado Que el que sale del país Regresa a gobernar No funciona Tenemos ejemplo Como Juan Pablo Duarte Que fue sustituido Pedro Santana Tenemos ejemplo Como Juan Vos Que fue exiliado Cuando regresa Bueno Balaguer Regresó Y duró 22 Y para sacarlo fue En el caso de Balaguer Cuando regresa Él no regresa A competir directamente Él regresa Donde sus amigos Exacto Balaguer regresa Del exilio En Puerto Rico ¿Verdad? Por un tema De su madre Le permite venir A ver a su madre De Nueva York Si le permite venir A ver a su madre Enferma Y ahí se queda Le da una facilidad De entrada Para que venga Y ahí se quedó Independientemente De eso Balaguer Siempre fue Del lado Del poder Sus amigos Siempre fue Los poderosos Claro Incluso Él y otra persona Que asesoraba Trujillo Con la parte Empresarial Financiera Fefita No, no, no Fefita Era Colón Que asesoraba Un hombre Que se llamaba Como Antonio Villa Antonio Villegas Que él era Muy amigo De Joaquín Balaguer O sea Ellos Eran parte Del anillo Poderoso De la nación Que aunque él Se fue Y vino Él no vino Como Juan Bode Que hace coro Los pueblos Los barrios Que Juan Bode Cruz Fue que cambió El sistema De campaña Electoral ¿Cómo hace coro? Oye Son mis términos A lo que te estoy diciendo Acuérdate Que él trae Sus términos De allá De Aragua De Lorinoco De la llanura Claro es verdad Que la gente Lo sigue Que tiene esa cercanía Con el pueblo Ahora hay políticos Que tienen que Pisar bases Para poder ganar Que vienen del sector Empresarial Que vienen con la finanza Entonces ese es el caso Una pregunta Moreno Venezolano Aquí nosotros Hacemos análisis Internacional también Por ejemplo Aquí nos hemos pronunciado Sobre la situación En tu país natal Venezuela Bien Asumiendo Pero también Claro asumiendo Pero también Hemos hablado Sobre la situación En Estados Unidos Y también hemos hablado Sobre la situación En Haití Que es el país Que mucha gente Cree que tú eres Claro Yo sé que tú No tienes nada que ver Te confundes No tienes nada que ver La oportunidad De la gente Que se equivoque Ahora El problema haitiano Es un problema De tinte regional O sea Lo que está pasando En Haití La violencia De las bandas La falta De un gobierno Funcional La falta De estado de derecho Afecta Tanto a Venezuela Como a República Dominicana A todos Nos afecta a todos ¿Qué consideras tú Como ciudadano De América Latina Que debía hacerse En Haití Te voy a decir algo Hay Según la historia Hay Cuando Los europeos Llegaron a África África Era poderoso África tenía Un sistema De gobierno O tribal Que podía hacerle resistencia Al igual que lo hicieron Los ICA En Perú Con España Pero El problema Con África Fue que en África Había dos tipos De negro Había un negro Que era El del campo El que ordeñaba La vaca El que cogía La lucha El que vivía En el sol Entonces había un negro Que era el de la casa Que se ponía La ropa Del español Que se echaba Los perfumes Del español Que cuando la señora El español Quería dar su negro Se acotaba con él Entonces cuando El negro del campo Se quería sublevar Y tomar la renda De su país El otro Moreno Que tiene la ropa Gucci Que tiene perfumes Tu paja Estás jodiendo Con esa vaina Era el que le daba Batalla Al moreno De pobre Entonces Le decía Vésteme de ahí Vésteme de ahí Con tu recue negro ¿Me entiendes? Entonces En el caso de Haití En el caso de Haití ¿Cómo es posible Que lo que logran Irse para afuera Lo que logran viajar Tú sabes que el viajero Tiene ciertas casas Económicas Tú lo ves aquí Vendiendo maní Vendiendo quimaje Vendiendo vive cien Pero el que no ha podido salir Tiene una K-47 ¿Cómo? ¿Quién se lo mandó? Un muchacho Que no tiene ni acceso A la educación Que no tiene un ahorro Que no tiene una educación militar Ok A los 17 años Tiene una K-47 Y dispara Contra los otros morenos En conclusión La ubicación geográfica Que comparte Haití Y República Dominicana Es buena en muchos sentidos Por los océanos Que nos unen Por la ubicación geográfica En caso de una situación bélica Sí Por los minerales Y cosas que pueden aportar Ambas naciones Entonces Yo siento que es algo más Como de Concientización De los inversionistas Corruptos Que están invirtiendo Para el caos de Haití Wow Eliseo Mira Eso que tú acabas de analizar Es un tema Sumamente complejo Muy duro Tiene muchas aristas Y tú hablaste De las divisiones Que se dieron En el proceso De independencia de Haití Hasta lo que está pasando ahora En 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 Dos minutos Todo eso Hasta el proceso Del origen Del Del conflicto De la génesis El tema de la división De la división Haitiana Es un tema Que se origina En la revolución Haitiana Obviamente La esclavitud Es un proceso Que se da En varios siglos Entonces En esos siglos Los esclavos Se reproducen Y adquieren Costumbres occidentales Y ese Ese es el que se llama El negro Ladino El ladino Era El negro Que tenía Costumbre Hablaba el idioma Del amo Y tenía los hábitos Del amo Y estaba el bozal Que era el que acababa De llegar El negro Que acababan De bajar del bar Tú eres ladino O bozal Ladino Él no es negro Él no es negro No, él es venezolano No, él es venezolano Bueno, la galleta Además de que él no es negro Cambia los lentes Este es interesantísimo Fue el más hablador Moreno Que no es lo mismo Negro y Moreno Tú te ofende Cuando te dicen negro No, no, no La comida de tu país La gastronomía ¿Qué te ha parecido El cambio De la gastronomía dominicana A la de tu país de origen? Ayacas Arepas Arepas No Arepas ¿De Venezuela? Ah, sí, sí ¿Cuál es el que es Venezuela? Dame el contraste gastronómico A ver ¿Qué te parece? Realmente No se cuida mucho Y lo que es la higiene O sea La alimentación Nosotras Es comer al enque Para cocinar Sí, porque El mar El producto del mar Los productos del mar La gente piensa que El comer al enque Es de haitiano Por eso depende Si el al enque Lo pescan en Venezuela ¿Me entiendes? No es europeo Claro El bacalao noruego Producto europeo ¿Y es que hay al enque acá? Dime Dime Como ahora mismo El tema del petróleo El precio Y eso Tu país es un gran Productor del petróleo Ahora mismo hay una Un especie de conflicto Con Guyana Que se están tratando De disputar Unas Unas Tierras Que colindan Con tu país ¿Cuál país? Como Venezuela Según Pelegrin ¿Qué opinión te merece Ese tema de la frontera? De la apertura De la frontera Para el tema comercial De llave de Venezuela De ahí Con eso Con eso ¿Cómo te explico? Con ese Del lado De Venezuela Dejaría Una posición Muy apremiante A República Dominicana Para eso te explico Hay que respetar Hay que respetar Los resultados De la guerra La repartición ¿Me entiendes? Si ese terreno Se perdió guerra La gente entiende Que lo perdimos Porque éramos débiles Los que están Del lado De Venezuela Ustedes los venezolanos Pero los del lado De Guyana Entienden Que lo ganamos Con sangre Entonces venir ahora Porque No sé Decirle Tú eras mío Y tienes que devolver Es como un fatal El respeto Ya yo soy fuerte Devuélvemelo ¿Me entiendes? Entonces Y todas esas personas Que perdían la vida Luchando por eso Con un sentimiento patriótico Claro ¿Cómo tú Reaccionas a eso? ¿Cómo tú respondes? Bueno pero Como ciudadano De un país Amigo Como es Venezuela ¿Cómo tú observas El conflicto del canal Del río Masacre? ¿Qué tú entiendes? ¿Qué pasó con el agua? Desde afuera Desde afuera No digas que tú eres de allá De la venezuela Tu visión Imparcial Del tercer país ¿Del dólar? El agua En el río Masacre Yo conozco el canal Telemiclo Conozco el canal De último minuto Y te rean ¿Qué tú crees que puede pasar En el PRM Ahora que está en el gobierno Y que bueno Ya el presidente de la república Luis Abinader Y la constitución Se lo impide No volver a presentarse En el 2018 Pero hay varios liderazgos Internos ahí En esa organización política ¿Cómo tú entiendes Que va a terminar eso? Tú sabes que Yo Yo siento Ahorita yo estaba Yo decía Que la política No es mala Si no que hay gente mala Que hace política Estoy de acuerdo Y una de las bases Y una de las bases Que ellos tienen Para decir Que la política No es mala Es que República Dominicana Y varios países Se ha convertido En algo hereditario A tal punto Que tenemos Hijos De reconocidos políticos Cursando una carrera Política Exitosa Incluyendo el presidente De la república Claro Y como el caso De Carolina Mejía Que es Si no la más Está entre las cinco Mujeres políticas Más exitosas Latinoamérica Yo entiendo que El PRM Y no solo el PRM El país de la república Dominicana Es de los mayores El PRM cree que El país Pero bueno Si Me entiendes Bueno Eso fue lo que Eso fue lo que Dijeron A los resultados Yo no dije nada Me callé Entonces No se puede Los PRMistas son así No se puede No me etiquete Búsqueme en el padrón Ahí Cuando ven a ver Estoy El PRMista de la luz Hay tres millones De personas Si Tú puedes Estar ahí Yo estoy ahí Yo pienso que El PRM Y la nación Enfrentan Uno de los mayores Desafíos Porque el líder Del 2028 Será una sangre nueva Ya sea O Paliza O Collado O Carolina Mejía O Faride O Faride No si tú Sigue mencionando No nos va a dar El programa O Guido O Fellito El programa Es hasta las dos O Fellito O Kevin Cruz O Adolfo O De Asa O Edwin O Guido O Albuquerque O Juan Garrigó O De antemano te ahorro Para que el país lo sepa No voy a ser presidente No os pido No me vayan a invitar A una reunión de presidencial Ahorita dice Bueno Yo no quería Pero Tomando en cuenta Que mi equipo Me está pidiendo Yo soy un instrumento De destino De circunstancias Vamos a permitir Que el moreno venezolano Termine con su análisis Continúe O su defecto Colega ¿Por qué? Analista político Analista político O en su defecto O en su defecto Quien se convirtió En un digno contrincante Omar Fernández Tu hermano Ay Es un hermano Sí Independientemente Yo pienso que Una de las Omar y tú son familia Hermano Hermano ¿Era? Tú no eres Fernández Tú no eres Fernández Yo no sabía Hace una Hace una Hace la que Se te va a hablar Que sin lugar a dudas Una de las cosas Que ha permitido La democracia Es reconocer El valor Y talento Que poseen Los cotricantes Y Omar Fernández Mostró De la madera Que estaba hecho Tú apoyaste Tú apoyaste a Luis En este proceso Y a Omar Y a Omar Tú fraccionaste No, no Yo no votaba Aquí Yo votaba Para allá En Elía Piña Tú votabas Por Sonia Mateo No, no Tú votaste Por Ney Por Ney Rodríguez Ah, pues tú me viste Moreno Moreno Venezolano El PLD Ha quedado En una situación Muy difícil Con apenas un 10% Y ellos entonces Han hecho una especie De mea culpa Se han agrupado Y están Reestructurando Abrieron un Congreso Al que ellos Le llaman De renovación ¿Qué tú entiendes Que va a pasar Con el PLD? Bueno ¿Hace dónde va? ¿Qué te digo? Hay algo que Que los Los hindúes Le llaman Calma ¿Entiendes? Y ellos fueron Los creadores De El famoso El gurú Se está saboreando Todo eso Que está diciendo No hay karma Que estamos hablando Carma Carmate muchachos El PLD Fue Los creadores De la famosa Frase El pataleo De la elección El pataleo Entonces Que se yo El que hace café Un día bebe Oh negro No podemos No podemos Obviar La gran labor Que llevaron a cabo Los líderes Del PLD Por ejemplo Uno de los desafíos Más grandes Que tuvo el PRM Es su primer periodo De gobierno Felicidad al presidente Luis Que fue el primer Presidente del PRM Eso es histórico Eso va a estar en los libros Y el primero que repite PRM PRD Sí Pero lo que El 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 presidente Está haciendo la cosa El presidente actual Del 1 al 10 El presidente actual Cuando tomó el poder Se estaba enfrentando A 20 años De favores Que le debían Los empresarios Los campesinos Y los sindicalistas Del país Al PLD ¿Me entiendes? Oye Está haciendo un análisis Político El Moreno Vino Desde Desde La perilla Para acá Y más El movimiento De extranjero Con Luis Cero votos Moreno Queremos agradecer Presidente La sesión De Venezuela Dame tu opinión De Danilo Medina Como político Breve Danilo Medina Dame tu opinión Yo pienso Danilo Medina Fue el presidente De la historia República Dominicana Que duró más Para hablar al pueblo Sí Pero eso no fue malo No es verdad Fue el que tuvo Más que decirle Su primer discurso Porque el 4% De la educación Lo invirtió De una manera Que hoy en día Hay que ver La quieta sobra Antes de ir No pero Vamos a hacerle Una propuesta al Moreno ¿A quién tú apoyas Para el 28? En el PRM ¿A quién tú apoyas? Depende Los seres humanos Son los seres vivos Más sujetos a cambio Entonces Independiente No se puede ser partidista Hay que ser Fanático Del bienestar social Y el futuro En otros jóvenes Política Política Política